La escuazada funciona muy bien. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, morza! ¡Vale! ¡Vale, morza! ¡Vale! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Ustedes! ¡Otra! ¡Otra! ¡Bien, Luciano! ¡Ven, Luciano! ¡Bien, Nicolás! ¡Luna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Ya! ¡Viva! ¡Ven! 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 Está abierto todo pensando que iban a patear, boludo. Está calado en la bolsina. Yo también. ¡Ven! IVEN ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, vena! ¡La camiseta aquí! ¡Piega! ¡Ven! ¡Ven! Arriba 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 que es todo grabadito ¡Suscríbete! 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 Dale Juan, dale Juan, dale Tranquilo, tranquilo Dale Juan, dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan, dale Dale Juan, dale Juan, dale Dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan Dale Juan Dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan Dale Juan, dale Juan 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 Juan Juan, Dale Juan Dale Juan ah este no va a salir se va a morir no pero no por eso no 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 marco marco no 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 brudo que queres que haga brudo era eso no 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 agua si si no 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 creo que si pero me miento que hijo de puta romera yo tengo un rompe un tráfico impermeable si va a llover boludo yo rompe esto me he cagado tanto de frío yo también lo llevo ahí ya está fijo en la mochila la mochila sale con la notu con toda la hueada con las penas tarjeta de puerto no, toda la computadora ahora la dejé en la camioneta pero no, le tengo que dar los tubumanos ya al partido esto me sale con los gigabyte como estoy la jugada vamos a bajar a todos vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar Llegar hay que llegar ¡Vamos, Lone! ¡Vamos! 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 ¡Istima, vale! Está bien, Lugín! ¡Aquí va! ¡Aunos! ¡Aunos! ¡Ey, vuelve! Yo pasé a correr con cruz, estaba ya, había su line ahí a los cueños apagando. Y me quedé parado, y dije, voy a correr y voy corriendo. ¿Cuánto vamos a entrar allá abajo? ¿Cuánto vamos a entrar aquí? 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 ¿Cuánto está aquí? ¿Cuás se hace un mes? ¡Espejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Garito! ¡Dale, Garito! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Vamos, Garito! ¡Vamos, Garito! ¡Dale! ¡Dale, Garito! ¡Vamos! ¡Dale, Garito! ¡Dale, Garito! ¡Dale, Garito! ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! Bien! Bien! ¡Bien! 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 Vamos Luka, ¡vamos! Gracias.